Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Si me pueden responder a través del chat. Buenas tardes, Javiola, Abdolega, bienvenidas. Perfecto, voy a compartir entonces la pantalla con ustedes. María Cecilia, buenas tardes, bienvenidas. Rosmarie, Daniela. Daniela dice que es Jacinta. María Cecilia, perfecto, gracias. Muy bien, ahora estoy compartiendo pantalla con ustedes. ¿Se ve bien? Desde Valdivia, Jimena, bienvenida. Jacqueline, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Erika de Toballe. Les damos la bienvenida a todos y todas entonces a esta nueva formación, a este webinar donde tenemos encargado C.R.A. invitado. De Tocopilla, buenas tardes, Juana, bienvenida, Moabita, buenas tardes, Carmen Gloria. Contarles que esta es una iniciativa del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar C.R.A. Perteneciente a la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación. Entonces, para comenzar, me gustaría, si Daniela, estás a través del chat para hacerte la invitación. ¿Me puedes confirmar? Bien. Voy a hacer entonces la invitación para que luego tú te presentes. Nos cuentes de dónde eres, el colegio, región. Ahí hemos hecho la invitación. Esperamos que Daniela se pueda conectar. Pilar, buenas tardes, bienvenida. Creo que ahí estoy. Sí, ahí está, Daniela. Voy a... Bien. Ahí te tenemos en pantalla, la vemos todos. Sí. ¿Me confirman? Buenas tardes, Francisco, bienvenido. No sé cómo va. Hola, parece que la luz no me acompaña mucho, pero ¿sí se ve bien? Sí, te vemos perfecto. Ya. Bueno, yo soy Jacinta o Daniela, que estoy en el... Hago la acotación, estoy en el proceso de cambio de nombre, entonces resulta un poco confuso aún, pero pueden llamarme de las dos maneras y soy encargada CRA, del Colegio San José de la Montaña, de la comuna de Chimbarongo. Me desempeño en ese cargo hace aproximadamente tres años, un poquito más, y soy una enamorada de la labor que realizo, tanto lo que hacía presencialmente, como lo que... las nuevas posibilidades que me brindó esta crisis sanitaria. También estoy muy entusiasmada, justamente, con este nuevo formato de biblioteca y del PLEP. Bien, perfecto, Daniela. ¿Prefieres que te llamemos Daniela o Casita? ¿Da lo mismo? Da lo mismo, sí. Sí. Bien. Daniela, ¿vamos a hacer entonces la entrevista, te parece? Sí. ¿O tú querías contarnos...? No, prosigan. Es que ya, dice, fue invitada en una ocasión anterior y esta vez me toca por segunda vez. Bien, pero los participantes son siempre también distintos y van a estar encantados de escucharte tu experiencia, cómo ha sido tu trabajo con la biblioteca digital. Nos cuentas entonces, para comenzar, ¿cómo te enteraste de la biblioteca digital y del proyecto PLEP? Bueno, lo primero que conocí fue la biblioteca digital. El año pasado, creo que como en abril, llegó la información mediante el boletín de la existencia, del lanzamiento de la biblioteca digital escolar y también llegó material informativo, flyer, como para distribuirlo entre los estudiantes. Así que tratamos de empezar de inmediato a darlo a conocer. Después yo tuve que, tomé mi prenatal, porque tengo una hijita de un año, así que dejé como en stand-by el trabajo en la biblioteca. Y ahora cuando retomé, ya estaba en pleno funcionamiento el PLEP. Y empecé de inmediato a interiorizarme de cómo funcionaba, cómo socializarlo, cómo aplicarlo a distintas asignaturas. Así que eso ya lo logramos hacerlo andar en agosto. Yo diría que ya empezamos a funcionar, a hacer funcionar el plan de lectoescritura digital mediante clubes de lectura digital. Bien. ¿Y qué ventajas pudiste detectar al conocer la plataforma? Inmediatamente, ¿qué fue lo que tú pudiste ver como ventaja? En cuanto a la biblioteca propiamente tal, bueno, es la gran disponibilidad de títulos que tiene la variedad, los formatos que sean inclusivos, que tengan audiolibros y también las temáticas, que esté separado por asignaturas, que esté separado por áreas. Todo esto me encuentro muy positivo, que sea fácil de buscar y utilizar. Y en cuanto al PLEP, creo que es una muy buena, estoy segura de que es una excelente herramienta para justamente darle una vuelta de tuerca a la forma de hacer clases tradicional y ir incorporando nuevas herramientas que nos proporcionan todo lo que son las TICs y también así aprovechar de tomar distintas aristas que vamos dejando de lado un poco cuando estemos en la educación formal, por así decirlo, como la alfabetización digital o también educación cívica, que muchas veces se va dejando de lado el uso de distintas plataformas que obliga en cierta medida a interiorizarte en procesos que desconocemos porque estamos imbuidos siempre en las mismas metodologías. Perfecto. ¿Y cómo lo has implementado en el aula, digamos? Ahora, bueno, no están en el aula, pero ¿cómo has podido implementarlo a distancia desde tu posición como encargada CRAS? Claro. Bueno, como encargada CRAS, yo debo ser el enlace entre los recursos para el aprendizaje, los docentes y la comunidad educativa. Entonces, yo siempre estoy al pendiente de todas las capacitaciones o webinars o nuevas herramientas que están saliendo y me interesó de inmediato la plataforma del PLEP. Entonces, propuse, en cuanto me sentí capacitada para hacerlo funcionar, le propuse al equipo directivo echar a andar un plan piloto que consistía en hacer un club de lectura, de lectoescritura digital para algún curso que ellos me destinaran, ellos me destinaran y hacerlo funcionar. Así que, por suerte, se acogió la idea que presenté y en poquito tiempo ya teníamos, empezamos a trabajar con una docente en un taller de matemáticas para los quintos básicos. Así que... ¿Con la asignatura matemática? Sí. Mira, buen desafío. Es que es lo mismo, por eso digo que tanto la Biblioteca Digital Escolar como el PLEP nos brinda tantos, tantos, tantos innumerables recursos, tantos títulos de tantas materias, y yo creo que tenemos que salir del área de confort, en donde pensamos que la biblioteca solamente es literatura, ficción, texto informativo, y no es así. La literatura es también, es el arte, es educación física, es música, también hay literatura, también está escrito, también se puede trabajar desde una plataforma de lectoescritura digital. Temas de medio ambiente, de salud, alimentación, todo. Porque tenemos, en esta estructura digital, tenemos lo que siempre nos falta en lo físico, tenemos las copias disponibles. Ajá, claro que sí. Es muy difícil, tendría que tener una biblioteca gigante, cosa que me encantaría, para armar 70 títulos de un mismo libro, porque son en promedio de 70 y 80 niños por nivel, entonces eso es imposible, es imposible para, no se puede tener esa cantidad de títulos disponibles de ninguna asignatura o rama. Y la biblioteca les da esa posibilidad. Claro, la virtualidad me da esa posibilidad. También es muy difícil llevar el control o el cotejo, por así decirlo, del avance de los niños en cuanto a la lectura. Y el LED me da esa posibilidad. Yo puedo ir revisando cuánto tiempo han leído, cuánto han avanzado. Es como súper dúctil y muy fácil, muy intuitiva la plataforma. Entonces, es fácil poder interiorizarse e irle sacando el jugo a cualquier texto. Que elijamos. Sí, sí. Excelente, Daniela, te felicito. ¿Has podido comunicar esta plataforma a apoderados? Otros docentes nos contabas que sí, dentro del equipo del colegio y a los apoderados. ¿Cómo te ha resultado? Los apoderados llevamos la estrategia número 4. Porque yo entiendo, soy mamá de una guagua chica, pero soy tía. Entonces yo veo el caso como lo enfrenta mi cuñada y mi hermano, la educación de mi sobrino que va en tercero básico. Y para ellos es muy difícil lograr que el niño siquiera quiera sentarse a participar en las clases virtuales. O tomar ya un libro físico, le cuesta mucho participar en un club digital. Para ellos es como casi impensado. También contextualizando en el área y en las familias que son nuestros apoderados en el colegio. Me refiero a que son de un sector rural, con otros intereses, poca cercanía con el área académica en sí. Siempre se le ve como una carga, una responsabilidad. Entonces llevamos la estrategia de llamar uno por uno por teléfono. Para preguntarles por qué no han participado. Pero lo primero que hicimos fue vincularnos con las profesoras jefes, con las docentes jefes, que yo soy muy agradecida, tuve la suerte. O sea, la docente que hace taller de matemáticas tuvo toda la disposición a subirse a este carro, considerando que ellas ya tenían una forma de trabajo. Entonces introducir esta nueva modalidad es una nueva, es otra carga más, por así decirlo. Y las chiquillas no lo vieron así. Lo vieron como una posibilidad. Entonces las profesoras jefas, como ellas tienen grupos de WhatsApp con los chiquillos, con sus estudiantes, yo voy generando videos, que tengo un canal de YouTube, voy subiendo los videos e informativos sobre el taller, sobre los diferentes clubes que tengo. Entonces yo hago el video, lo subo a YouTube, lo dejo en la plataforma del Pled, y además ellas lo envían por el grupo de WhatsApp, que es lo más fácil para nuestros apoderados de ver. Y también hemos hecho la segunda estrategia que hicimos para comunicarles, fue hacer reuniones de curso, en la cual en un horario que les acomodase a los apoderados, hicimos una reunión de curso donde los docentes me presentaron a los apoderados, que ya me conocen, por cierto, y tengo una buena vinculación con los chiquillos y las chiquillas, así que fueron bastante receptivos, y ahí les presenté la idea, ellos me presentaron sus dudas, y ahora ya vamos en la cuarta estrategia, que es más detallada, así como ir viendo la estadística, decirle, ¿por qué no se quiere conectar? Claro. Pero, hásemelo, yo hablo con él. Esa es una ventaja también que ofrece la plataforma, que cada docente, ¿cierto?, puede hacer un seguimiento de sus estudiantes, saber si ha realmente ingresado, si ha leído, porque tú ves los tiempos de lectura, ¿cuándo fue la última lectura?, ¿cierto? Sí, que es súper importante, porque de lo contrario yo no podríamos saber cuánto han avanzado, o quiénes lo han hecho, o quiénes no lo han hecho, para dedicarnos con más atención a los que no lo han hecho. Claro que sí, y en ese sentido, tal vez no han ingresado porque han tenido alguna dificultad, un problema técnico, ¿has podido detectar de...? La verdad, son bastante pocos, por suerte, en nuestro colegio los que tienen dificultades técnicas para acceder a Internet. No estoy diciendo que todos tengan la mejor conectividad, pero la mayoría tiene como acceder. Es lo que decía de Nantes, más que nada una falta de motivación, porque nuestro club en este minuto es sin calificaciones, es de participación obligatoria, porque es un club piloto, pero es sin calificaciones, y esto está relacionado con el modelo de educación que tenemos, casi, yo diría que transversalmente, mundialmente, que todo se hace en pos de la nota nomás. Claro. No por una parte de aprender o de complementar contenido, o de adquirir nuevas herramientas, como que esa opción se ve relegada siempre, entonces estamos haciendo como un trabajo, yo le digo de hormiguita, vamos cimentando algo para avanzar, ya yo creo que el próximo año, ya tenerlo más como instaurado dentro de los objetivos populares que se plantean para el próximo año, quizás ir desarrollando de manera obligatoria la participación en los clubes de lectura. Aunque no sé si me gustaría que fuese así como obligatorio, sino que me gustaría efectivamente lograr dar ese paso que puede sonar súper desoñadora, no sé, pero de que las chiquillas se motiven porque es para ellos, es en beneficio de ellos, no es en beneficio mío ni del colegio, sino que es para que ellos adquieran, mediante esta plataforma, diversas, 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 diversas herramientas, no solamente los contenidos que les entrega el líder. Y eso también para muchos docentes a veces a través de los webinars nos preguntan si es obligación, por ejemplo, evaluar, calificar un club de lectura. Y ahí con tu experiencia, ¿cierto?, nos queda súper bien demostrado que no es necesario que cada club de lectura apliquemos calificaciones o evaluemos la respuesta de los estudiantes, sino que también que sea el placer de la lectura, incentivarlos a que ellos quieran leer y no por una nota, sino por el placer de leer y que sean textos que también a ellos les interesen y les motiven. Claro. Nosotros igual tenemos, en este minuto tenemos tres clubes en funcionamiento ya lanzados, que son dos en el quinto básico, que está en el taller de lenguaje y el taller de matemáticas, y uno en tercero básico que es de inglés. Como son chiquititos y es de inglés, se eligieron lecturas y audiolibros para que los niños complementaran contenidos y se fuesen acercando desde otra arista a la asignatura o al idioma, que es un idioma diferente y que ellos anteriormente no han tenido clases de inglés en el primer año. Entonces, ese no tiene ejercicios, solo los libros están disponibles y todo lo que es presentaciones o introducción al club está escrito en inglés y en español, y también los videos que se le suben a ese club, yo hago el esfuerzo con el educado de la docente en inglés, y me las doy de un Spanglish que es para mostrarles que todos podemos hacer lo que no nos va a salir perfecto, pero que con dedicación y un poco de investigación, siempre les digo, y una pizca de investigación pueden lograrlo. Y en lo de quinto básico sí tenemos ejercicios. Solo ejercicios, no hemos hecho test, porque la plataforma da la posibilidad de hacer preguntas, ejercicios y test. Los test no los hemos hecho, justamente por esto de la calificación, pero vamos a ver cómo, si es que logramos avanzar un poquito más, lo más probable es que sí nos lancemos, pero no que sea calificado, sino que sea evaluación formativa, como dicen las docentes. Y los ejercicios también son de evaluación formativa, es decir, participa o no participa. Y nosotros vamos trabajando el libro para que no sea tedioso y se pueda aprovechar, ojalá mucho, porque eso es otra cosa buena que tiene los títulos de uso simultáneo, y el catálogo que hay de títulos de uso simultáneo es de excelente calidad. Yo tengo la suerte de medir el trabajo quizá, de revisarlo por completo, curso por curso, título por título, buscar qué títulos y hacerme una referencia cercana de los títulos de uso simultáneo. Con lo que podía contar, claro. Claro, para yo después hablar con propiedad con los docentes y decirles, ¿qué título es? ¿por qué tal? ¿cuál? ¿quién? Entonces, el título que nosotros estamos trabajando en matemáticas es uno de los libros más premiados que hay en matemáticas para niños de 10 años. Entonces, y es muy claro, didáctico, preciso, y se puede tomar de diferentes eritas, entonces, como son varios capítulos, estamos trabajando capítulo a capítulo, y cada capítulo hemos desarrollado preguntas, preguntas de selección posible y abiertas. Mira, ahí más o menos tú estás respondiendo a Astrid, que pregunta en cuanto a los títulos, ¿tenían una elección antes de formar el club o los eligieron de acuerdo a lo que había en la biblioteca digital? Hay que elegirlo de acuerdo a lo que hay en la biblioteca digital. Claro. Y pregunto también sobre el plan lector piloto que iniciaste, si participa el 100% de los estudiantes del curso o si se tomó un grupo de ellos. El 100%, incluidos los que pertenecen al programa PIE también. El 100% de los cursos. La idea es brindarle a todos los niños y las niñas las mismas posibilidades. Por eso es que cuando hacemos las reuniones de cursos se invita a todos los apoderados. Cuando hago los videos los subo a YouTube, que es como súper democratizante, que todos tienen acceso. Claro. En el trabajo público. Eso. Sí, Marta. Daniela, ¿cómo ves a los estudiantes? ¿Más receptivos con el uso de plataformas digitales? Sí, es que los chiquillos de esta época yo creo que son, como se dice ahora, son nativos digitales. Ajá. Yo no me considero nativa digital, por ejemplo, pero daba la circunstancia y el oficio que desempeño, he ido adquiriendo los conocimientos. Los chiquillos y las chiquillas de hoy en día, yo creo adolescente, 17 años, 18 años, ellos ya tienen eso como dentro de ellos, parte de ellos. Y los más chicos, para los más chicos es más fácil la onda. Más chicos me refiero, menores de 13 años, porque los más grandes ya tienen otras motivaciones, entonces a veces cuesta un poco más llegar a ellos. En cambio, yo creo que el nivel que nosotros estamos trabajando es punto nivel en donde pueden ser autónomos en el uso de la plataforma. Eso también libera un poco de presión a los papás, que no tienen que estar tan encima que los más chiquititos, que el tercero básico, que sí requieren, que sí o sí los papás le hagan los ingreses. Claro, necesitan más apoyo, sí. ¿Crees que es una plataforma útil para el aula y más dada la situación actual de esta pandemia que nos tiene alejados de las aulas? O sea, ahora es fundamental. A mí me llamó mucho la atención, yo pensé que había tenido más repercusión y que se estaba usando más, que se estaba usando mucho más la plataforma. Y como que me dio un poquito de pena cuando me invitaron por segunda vez, no porque yo feliz de participar mil veces si quieren y mostrarles todo lo que hago, pero de que no se esté usando y que sigamos pegados en lo mismo de siempre. Pero... Puesta cambiar eso. Eso... Mucho, mucho, yo lo entiendo quizás desde mi posición en la biblioteca, que ya dejó de ser como yo entré en la biblioteca cuando ya no es solo la biblioteca que entrega y pasa libros, sino que es un centro de recursos para el aprendizaje. Yo tengo todo el power de esa faceta de la biblioteca. Para mí no es un centro de silencio y lectura propiamente tal, es un centro de aprendizaje, de adquirir habilidades y de distintos tipos de habilidades, desde las socioemocionales hasta las cognitivas. Entonces yo eso, lo mismo he tratado de hacer desde la virtualidad. Cuesta bastante, es desgastante para quien está desempeñando esa labor, pero es nuestro trabajo, o así lo he enfrentado por lo menos. Y creo que el próximo año, porque en algún momento, o no sé si este año, tendremos que volver a clases presenciales, hay que seguir retomando esta... Hay que utilizar las herramientas y los recursos que tenemos. Siempre nos quejamos de que tenemos muchas necesidades y pocos recursos y aquí hay muchos, 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 muchos recursos en la virtualidad. Y en la actualidad, Chile tiene más celulares que en casa, así que eso es fácil de utilizar, solo requiere un poquito más de tiempo. Muchas felicitaciones aquí en el chat para Daniela, por tu excelente trabajo y por compartir. Daniela, ¿cuál es la funcionalidad que más te gusta dentro de la biblioteca o del PLED? Dentro de la biblioteca, bueno, la variedad de títulos. Me gusta, también creo que es cómodo para, pensándolo como mamá, de que estén los títulos a los cuales los chiquillos y las chiquillas puedan acceder de acuerdo a su nivel educacional, como que no tengan acceso a algo que es como para mayores, y sino que tengan como más bien acotado a lo que ellos pueden tener acceso. Eso es como una funcionalidad práctica que me parece bastante importante en cuanto a la biblioteca. Y el PLED, la función que más me gusta, es que como lo he ido conociendo cada vez más, yo creo que el hecho de poder, de que en la misma plataforma me diga que uno va leyendo el libro, te doy la opción de marcar citas, de buscar el diccionario. Esa versatilidad que tiene al hacer la lectura me da la sensación un poco del libro. Yo soy bien análoga para mis cosas, me gusta el papel, me gusta el libro, y esa posibilidad que me da la plataforma virtual me gusta bastante. Excelente. ¿Y por qué se lo recomendarías a otros docentes? Porque es una herramienta que tenemos disponible, sobre todo en esta oportunidad, porque es inagotable en cuanto a los contenidos que se pueden abarcar y trabajar. Porque solo siendo un poquito creativos, se puede trabajar, como decía, desde educación física, huerta, matemática, porque nos permite hacer el seguimiento en línea también de los chiquillos, que es muy importante sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Claro que sí. ¿Y alguna anécdota relacionada a la biblioteca? Bueno, yo diría que la anécdota es más, es lo mucho que he escrito, porque son muy diligentes, la mesa de ayuda del PLEB, que como yo lo he estado implementando, entonces cada vez que me surge una duda o algo que no puedo resolver, que generalmente son cosas muy sencillas, pero que uno los pasa por alto, la cantidad de correos que deben tener, de parte a mi parte, haciendo preguntas, mandando videos, porque ya no sé cómo explicarle en palabras muchas veces, entonces lo mismo que les mando un video, así como para que les quede claro. Esa es la anécdota. Bueno, y también los llamados de los apoderados, el domingo a las 8 de la mañana, preguntándome, pidiéndome videos, pero esa es parte del trabajo. A ellos, cuando les hice la presentación de los clubes, les dejé mi teléfono en mi correo y traté de dejarles muy en claro que tenían el 100% de mi disponibilidad, porque si para mí, que soy una persona preparada, me ha costado, imagino que para ellos, que tienen 3 cabros chicos, la casa, y que tienen menos conocimiento en esto, debe ser aún más difícil. Entonces, tengo que estar 100% disponible a la hora que sea, cuando sea, y tratar de, por suerte que existen, digo a todos los que están escuchando el webinar, estas herramientas para grabarse, autograbarse desde el celular y desde la pantalla del computador, porque esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar el PLED. Tenemos que poder explicar desde el dispositivo móvil y desde el computador, porque se ven de manera diferente. Entonces, también eso fui aprendiendo a la medida que fui implementando los clubes. ¿Te refieres al libro digital que se ve distinto? Claro, y a las opciones para interactuar en la plataforma. A las herramientas. Por ejemplo, las pestañas en el computador se ve desde, tiene una configuración, y desde el celular tiene otra configuración. Claro, todo formato distinto. No puedo hacer el mismo video para explicar lo mismo, tengo que hacer videos diferentes desde el celular y desde el computador para que entiendan cómo esto se aprieta aquí, acá, todo muy detallado. Sobre todo cuando son tan concretos los niños, más pequeños. ¿Nos quisieras mostrar algo de tu trabajo, compartirlo ahora a través del, aquí en el web, mostrarnos, no sé, tal vez un club de lectura o alguno de los videos, justamente de lo que nos estás mencionando ahora? ¿Tengo abiertos los clubes? ¿Usted me dice cuándo o si aprieto nomás? Sí, sí. Ya. Adelante. Este es el primero que formamos, que es el club de lectoescriptura para el taller de matemáticas del quinto básico. Tienes que poner para compartir pantalla. Ya. Daniela, porque te estamos viendo a ti. ¿Cómo compartir pantalla? Ese es el micrófono. Voy a cerrar el webcam. ¿Es que tiene una flechita? No, share. Sí. Screen share, ¿puede decir en inglés? A ver. Sí, aquí lo creo. Está cargando. Todavía está cargando. Vamos a ver. Bueno, tienes muchas felicitaciones a través del chat. Y también, parece que hay alguna pregunta. Ya, creo que ahí lo hice. Karen pregunta, ¿qué diferencia hay entre la biblioteca digital y el FLEP? Son dos plataformas, Karen, que trabajan en conjunto. La biblioteca digital es donde están todos los libros y los estudiantes pueden ir en forma independiente y tomar en préstamos cualquier libro de la biblioteca correspondiente a su nivel escolar. Y el FLEP funciona para lo que son los clubes de lectura y se trabajan con los libros que conforman la biblioteca digital escolar. ¿Me ven la pantalla que compartí? Sí, sí, ahora estás compartiendo. Bueno, ya. Este es el primer club que creamos y en la pestaña de información yo pongo una descripción concreta del taller, que nosotros estamos trabajando con el título que tenemos disponible para matemáticas en el quinto básico y ahí yo subo un pequeño video tutorial para ingresar al club de lectura y escritura digital. Acá tenemos los ejercicios en la pestaña de ejercicios, el capítulo de la primera noche al que estamos trabajando y ya estamos listos los ejercicios para el capítulo de la segunda noche que los vamos a lanzar la próxima semana. Entonces, esos todavía no están disponibles para el público, por así decirlo. Y en el desarrollo de los ejercicios yo hago preguntas de indagatorias y preguntas abiertas. Entonces, yo para que sea como similar a lo que los chiquillos están acostumbrados, pongo un saludo inicial, los objetivos que va a trabajar esta lectura y las habilidades. Le agrego una imagen para que sea más entretenido y ahí pongo las preguntas. Generalmente hago cuatro de selección múltiple relacionadas con matemática y a la vez con comprensión de lectura, fijándome que estén acorde a los contenidos que ellos han visto tanto en el taller como en la asignatura y la pregunta es abierta. Siempre les trato de recordar que pongan una respuesta completa y cuiden la redacción y la ortografía. Porque eso también es la posibilidad que nos da la página, al revisar las calificaciones, de escribirle una pequeña retroalimentación a los chiquillos. En la pestaña de citas, yo selecciono una cita del libro y les hago una pregunta como de vocabulario, por así decirlo. Selecciono una cita del libro y les pido que me identifiquen palabras que no conozcan y luego escriban su vocabulario. En el chat, que a los chiquillos les ha gustado bastante y participan, vamos haciendo preguntas, ellos me van haciendo preguntas sobre las dudas que tienen o si necesitan saber algo. Y también acá en el foro, por ejemplo, en el capítulo 1 tuvieron problemas con la resolución de un ejercicio. Entonces les subimos un video explicándoles cómo se resolvía el ejercicio. Ahí está el video. Entonces los chiquillos pueden acceder al video y ver, ¡Ah, esto es así, así, acá! Y en la estadística... ¿No entendían cómo resolver el ejercicio? ¿Cómo resolver el ejercicio? No, no entendían cómo resolver el ejercicio. ¿Cómo resolver? Entonces la profesora, que es la docente que dicta el taller, subió un video, hizo un video explicativo sobre el ejercicio. Perfecto, y ahí quedó inserto dentro del foro. Claro. Y así también yo en el canal de YouTube, también subo los videos para los chiquillos. Entonces, por ejemplo, a ver el último que es... Este es un tutorial para acceder desde el celular. Entonces yo hice toda la explicación, desde cómo instalar la aplicación en el celular, hasta cómo acceder a las diferentes pestañas del club. Porque también eso es lo que tenemos que pensar, que tienen que instalar la aplicación en el celular, y cómo lo hacen, muchas personas no saben hacerlo. De Aniela, a ver, hay tres preguntas, disculpa. ¿Cómo se llama el libro de matemáticas? Vimos el diablo... ¿Cómo se llama? El diablo de los números. El diablo de los números. Bien. Y pregunta Carmen, ¿cómo haces la retroalimentación? La retroalimentación. Ah, ya. La retroalimentación, entonces acá nos vamos a calificaciones. Se ve, ¿cierto? Que no estoy segura. Sí, sí, sí. En este botón que yo les digo, de la esquina superior derecha, donde está el nombre del usuario, en este caso... La cuenta de cada usuario. Para acceder a estas opciones, tienen que tener estatus de moderador dentro del club. O colaborador también. O colaborador. En los clubes que yo desarrollo, pido que los docentes, tanto los docentes que dictan la asignatura, como los profesores jefes, tengan ese estatus. Para que puedan acceder. Y tener todas las posibilidades que yo tengo. Ya. Entonces, estamos acá, vamos a calificaciones, apretamos calificaciones, acá tenemos que seleccionar el club. Algún día voy a tener muchos, no sé cómo lo voy a hacer. Y selecciono el que podemos hacer retroalimentación, que es el taller de matemática. Y aquí me aparece el título que estamos trabajando. Vuelvo a... Claro. Entonces, acá en ejercicios. Ahí tienes la lista de todos tus estudiantes. Vas a ejercicios. y aquí tengo solo que apretar esta flechita del lado y se despliega. Tengo que ir al capítulo de la primera noche, por ejemplo. Y acá donde dice comentarios, es donde yo puedo hacer los comentarios. Una vez que los chiquillos hayan respondido, obviamente. Claro. Te da el espacio para cuando son preguntas de respuesta abierta, para que pueda el docente dejar una retroalimentación a la respuesta que ha dado el estudiante. En el caso, cuando son preguntas o ejercicios de alternativas, la plataforma las corrige automáticamente. Automáticamente. Claro. De igual forma como nosotros, o sea, el hecho de haber subido el video de la pregunta que les causaba, que estaba siendo compleja de resolverlo, eso ya es una forma de retroalimentación. Porque nosotros le dejamos ahí la evidencia de cómo ellos tenían que resolverlo y se les explicó paso a paso. Entonces, una vez que tenemos tiempo para hacer, para responder los ejercicios, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir pregunta por pregunta, respondiéndole y dándole las explicaciones. Y ese video se les va a dejar en la plataforma, en el foro, se les va a avisar también por el chat, se va a enviar por el grupo de WhatsApp y se va a dejar en el canal de YouTube. Todo eso a la vez. Pregunta Catalina también, si los niños de Quinto chatean en el Club de Lectores, ¿qué pestaña resulta más práctica y efectiva? El chat les gusta bastante. Lo que pasa es que los ejercicios tienen que hacerlo, esa es la idea. Claro, pero el foro también sirve para que ellos puedan dialogar o comunicarse, el chat es, digamos, más informal. Claro, el foro, yo igual les tengo una pregunta, acá es la pregunta inicial, que es de presentación, y donde yo les pregunto si ha sido fácil o complejo utilizar la plataforma, si ha sido complejo, que me cuenten. Entonces ahí los chiquillos me han respondido, súper fácil de usar, ha sido fácil de ingresar. Bien, excelente. Hacen respuestas. ver un club que se está utilizando, que tienes ahí de manera concreta, ¿cierto?, como mostrar cómo tú has podido implementar y utilizar, darle uso a las distintas pestañas, funciones y herramientas que tiene la plataforma. Felicitaciones, dice María Elena, a Daniela por su trabajo. Bien, Daniela, agradecerte tu tiempo, la disposición que has tenido para mostrarnos este trabajo maravilloso que tú haces, la dedicación y el cariño que se nota en tu trabajo, ha sido una muy buena experiencia y oportunidad, yo creo para todos quienes estamos súper atentos al webinar, se nota, escuchando de tu experiencia. Sí, yo... ¿Tienes una palabra para que vayamos cerrando? Si quieres despedirte, dejar alguna indicación, algún comentario para los asistentes. Que se motiven a participar. En el webinar anterior, personas me escribieron a mi correo solicitándome que cómo lo había hecho, cuál fue mi acción inicial para echar a andar este plan piloto, y como dije anteriormente, yo no tengo ningún problema en compartir todos los conocimientos y todos los instrumentos que he ido generando, y yo les envié el plan de trabajo que yo les presenté al equipo directivo, y espero que se hayan motivado con eso, así que si alguien quisiera seguir el canal de YouTube, porque también es público y es abierto, pueden hacerlo, o si preguntarme, pedirme algo directamente, yo no tengo ningún problema en enviarlo, y tenemos que empoderarnos, lo encargado, y nosotros debemos cumplir con nuestro trabajo de ser el vínculo, y tenemos que ser boquillas y proactivos, porque de lo contrario, esa pequeña célula que somos nosotras, queda muerta en este escenario de virtualidad, y tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos, y darle la vuelta de tuerca a las formas tradicionales de hacer clases, y meter nuevas cosas. Voy a recomendarles también a una, que visiten una fundación que se llama CACERTA, que se especializa en apoyar a los docentes principalmente en nuevas metodologías, porque yo creo que tal concuerdo con lo que decía el presidente de la fundación, en una entrevista rabia, el que se revela hace un poco tiempo, que si volvemos a las clases presenciales a hacer lo mismo de siempre, todo el tiempo no nos ha servido. Tenemos que ser capaces de salir de nuestro espacio de confort, y utilizar nuevas herramientas para que los chiquillos y las chiquillas aprendan, tengan aprendizajes habilitantes, y que los lleven, hacerles nacer la motivación en ellos, la motivación de querer aprender, de querer mejorar, de querer explorar, pues de lo contrario vamos a seguir machacando conceptos y contenidos que se les van a olvidar el año siguiente. Así que les doy un concepto. Si pudieras compartir tal vez el nombre de la fundación, o también han pedido tu correo, no sé si lo quieres, o lo puedes compartir, o el canal de YouTube, donde pueden encontrar los videos que tú has creado, yo sé que tu experiencia ha sido yo creo muy motivante, y muy ciertas tus palabras, todo lo que has compartido. Creo que ahí más, sí, mandé mi correo, el canal de YouTube se llama Club de Lectura SJM, pueden usar los mismos tutoriales, yo no tengo ningún problema. Eso también me gusta del FLED, está el repositorio de ejercicios, yo siempre los pongo públicos, porque si alguien quiere ir y copiarlos, pueden copiarlos tal cual, la verdad, o sea, igual van a tener que adecuarlos a los contenidos que estén pasando en su establecimiento, pero la estructura, no tengo ningún problema con eso, y la fundación se llama Fundación Cacerta, y está haciendo en este minuto, tutorías a distancia a docentes, para enseñarles a utilizar las TICs, y también nuevas herramientas, porque los profesores, sobre todo los que son mayores, por así decirlo, tienen que, les ha costado mucho, subirse al carro a esto de la virtualidad, a mí también, sangre, sudor y lágrimas, a estas horas de la madrugada, con una guagua chica, pero se puede, siempre se puede, tenemos que pensarlo así, chiquillo y chiquilla, los que trabajamos en educación, tenemos que tener una disposición al 100%, y estar siempre pendiente, de las necesidades de nuestros chiquillos, porque son seres vivos, que están creciendo, y ellos aprenden con el ejemplo, no con instrucciones. No, y todo esto va a ser ganado, porque el tiempo que estás invirtiendo, ahora, en aprender, y conocer estas herramientas, son habilidades, que vas a adquirir, y luego te van a poder acompañar, en el resto, de tu carrera docente, de tu trabajo que realices, porque es solamente el tiempo, que te toma adquirir los conocimientos, y luego, ya se van a ir, súper rápido, a lo que va a ser, utilizarla. siempre le digo a mi equipo directivo, que me dicen que soy tan proactiva, y todo, y que muchas veces parte de mi tiempo personal, se va en el trabajo, y yo le digo, para mí, la mayor retribución del todo, es que uno, uno de los 800, o uno de los 800, me pregunte, ¿qué era más? yo ahí, yo quedo ya, listo, esto es todo. Bien, Daniela, muchas gracias, te felicitamos, creo que te llevas todos los aplausos, a través del chat, un gusto poder compartir contigo, y escucharte, y conocer de tu trabajo, que realizas tan anónimamente, pero tan, que marca, ¿cierto?, a los estudiantes, de manera, para siempre, ¿cierto? Muchas gracias. Que recuerden a la loca de la biblioteca. Vas a ser inolvidable para todos ellos. Un gusto. Muchas gracias a ti, a todos quienes participaron de este webinar, a los asistentes, invitados, ¿cierto?, a seguir participando, a trabajar en sus establecimientos, a motivarse, tal como lo ha hecho Daniela, y nos encontramos en otro webinar, recuerden, revisar, la comunidad LED, donde encuentran mucha información, también útil, para que ustedes puedan, implementar, el plan, de la escritura digital, que tengan una excelente tarde, un gusto. A todos ustedes también, muchas gracias. Chao. 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 Y ya está.